No me salgo tan padre, para que no me he depilado, yo me depilado, yo me he depilado. José, dice, tú no mueves mucho cuando hablamos. Vale, vale, pero que si no, no soy un posteo, es que soy actor, siempre soy actor, poco actor. Gracias por ver el video. Por favor, ¿me gusta el deporte? ¿Qué es el deporte? ¿Qué es el deporte? ¿Por qué? ¿Y por qué? Me gusta el deporte, sobre todo el fisiculturismo, el powerlifting también, veo como levantan la gente, levantan mucho peso, es gente muy fuerte. No me están decepcionando la gente de aquí, ya había escuchado hablar antes de la gente de Luis. Estábamos aeration para ver el deporte. É sixteen que encanta el deporte, leuver, ao disfrutar el deporte, por favor, al deporte a revolver. Ha时, sé, escuchamos con el deporte Sureros. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.